Música Mirando el cielo azul Enterándome que ya temas El cielo se carga, oscurece Como mis ojos se nublan Cargándose de lágrimas Como el cielo que va a llover Que yo lloraré Llueve y llueve el piso mojado Marcando mis huellas Y cuando se sequen Solo quedarán marcas y marcas Que luego se borrarán en mi corazón También lo viviré Que sus marcas y marcas se borrarán Después entenderé Que en el tiempo te amé Siempre lo viviré Entre alegría y llanto Siempre lo viviré Entre alegría y llanto Música Mirando el cielo azul Enterándome que ya temas El cielo se carga, oscurece Música Como mis ojos se nublan Cargándose de lágrimas Como el cielo que va a llover Que yo lloraré Que yo lloraré Llueve y llueve El piso mojado Marcando mis huellas Y cuando se seque Y cuando se seque Solo quedarán marcas y marcas Que luego se borrarán En mi corazón También lo viviré También lo viviré Sus marcas y marcas se borrarán Después entenderé Que en el tiempo te amé Siempre lo viviré Siempre lo viviré Entre alegría y llanto Siempre lo viviré Entre alegría y llanto Música 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 Música